Es Jueves, Señor, y elevo mi corazón en profunda gratitud por las victorias que esta semana ya nos ha traído. Agradezco, Padre, por cada triunfo, por cada superación que nos hace crecer cada día. Concédenos, mi Dios, coraje para enfrentar los desafíos que aún pueden surgir esta semana. Que nuestras elecciones sean guiadas por Tu luz, y que la sabiduría divina nos conduzca en todos los caminos. Reconocemos las liberaciones que nos has brindado, y anticipamos mi gratitud por las bendiciones que están por manifestarse en nuestras vidas. Que nuestra fe se fortalezca con cada paso, y sepamos reconocer Tu mano amorosa en todo lo que vivimos. Líbranos de las envidias, traiciones y tentaciones que este mundo pueda presentar. Que el amor y la compasión sean nuestra armadura, y que seamos instrumentos de Tu paz en medio de circunstancias desafiantes. Que este jueves esté marcado no sólo por conquistas, sino también por una profunda comunión contigo. Amén.